Oye, ¿por qué compraste muchas de esas madres? ¿Qué te pasa tirando el dinero? ¡Ah, que tú no sabes! Soy el siguiente empresario de aquí de Ciudad Juárez. No te preguntes por qué y no te me quedes viendo así. ¿Qué pasó con la cerveza en la contingencia? ¡Ah, salieron varios empresarios en Ciudad Juárez! ¡Quincha cerveza te la vendían hasta cuatro veces más cara! ¿Qué pasó en el SAT que lo cerraron? ¿Te empezaron a vender los RFCs cuando son gratis? Sí, sí, eran empresarios. ¿Qué crees que voy a hacer con estas toallitas húmedas? ¡Uns, claro! Ahorita no hay agua en Juárez, todos andan geliondos, aunque digan que no. Y yo me traje las últimas toallitas que había en el Ledman. Estas toallitas de 10 pesitos, ¿a cuánto crees que las voy a dar? ¡38 pesos! Así que, soy un empresario. Este empresario te pide, de favor, que vayas y te limpies el culo. Imagínate el cuac allí. ¿Jenny Rivera? ¿Olga Brisky? ¿Talía? Eres bella, 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 mala, bella, bella. Si bailas de allá, pa' acá. Si bailas de aquí, pa' allá serán guisero. Pasito tun tun, pasito tun tun. Oye compa, ¿usted es el de las bandas? No compa. Si, ¿ustedes es el de las bandas? No compa, yo no soy delincuente ni nada. Lleve la banda, lleve la banda. La banda. La banda. Maestro, ¿qué tal? Maestro, licenciado, ¿qué traemos? ¿Cómo están? Muchas cosas, sobre todo que somos diferentes. Estamos hartos de los políticos de siempre. Aquí vienen algunas propuestas mías y mis redes. Síganos, por favor. Y si nos convencemos, voten por nosotros. Órale. Sale. Vale. Dale, pues, está luego. Órale. No dan, ah, se volvió a preguntarle, ¿no dan una despensa o no? No dan despensa. No, somos puros ciudadanos. Ah. No somos, o sea, apenas hicimos el partido. Somos puros ciudadanos y intentan hacer un cambio. Ah, ¿qué? Gracias. Bye. Quédate con la que te valora tal y como eres. Verdad de Dios. Trabajando con actitud. Fuga, mata. Se están robando la troca. Auxilio. Andame. Auxilio. Se la roban. Y así, ¿por qué estás llorando, Caciel? No te voy. ¿Qué tienes? A ver la puerta porque se viene zurrando. Pero, ¿por qué lloras, Ángel? Porque no lo quiero llevar a un pinche malo. ¿Cómo que no te quiero? ¡Córrele! Nomás cuidado con... Espérame, tengo... Dale. ¡Córrele! ¡Ándale, cuidado! Una caca urgente. ¿Qué? ¿Todo salió bien? No puedo. ¿Por qué me cortó su pinche TikTok? ¿Y por qué lloraste? Porque me regañaste porque me estaban cagando. Pues porque, ¿cómo de repente? ¡Ay, caca, ya! ¡Vámonos a un baño, ya! ¿Por qué lloras? Miren la cara después de un sufrimiento tan grande. No cabe duda que está aprendiendo que la caca es la caca. Irén, camaradas, lo que me acabo de hallar. El castillo de Aladino y Yasmin. Aquí en Ciudad Juárez, ¿eh? ¿Quién dijo que no había castillos? Mira, ahí sí es, ¿verdad? Oye, hijo. ¿Usted es hijo de Aladino y de Yasmin? Disculpe. Aladino y Yasmin. ¡Y su madre! Se encabronó el güey. ¡Eternamente bella, bella! Oye, ven, espérate. El PT, el PT, el PT, el PT, que chingue a su madre. Miren nomás, estamos en temporada de campañas. Temporadas de campañas. Maru, 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 que chingue a su madre. Maru. Le va a hacer una broma al payaso. Se encabronó. Es un payaso encabronador. Apa, bromitas al payaso. Miren, camaradas, el TikTok. Aquí navegando entre las calles de Juárez me encuentro con un juego. A ver en qué ciudades más se ve este juego. Lotería en calle. Literalmente es el mismo juego de la lotería. Pero en mesa. ¿Se puede decir que es lotería de mesa, no, jefe? Sí. Fíjese nomás. Por cada peso que le ponga uno, ¿qué gana, jefe? Cuatro pesos. Cuatro pesos. Ahí va. A ver, órale, póngale. Corazoncito. La sirenita. La pera. Perita. Un borracho. Un borrachito. Y un gorro. El gorrito. Vámonos. Suerte para todos. Cuarta. Vámonos. Ya lo trajo el gorrito acá. Vámonos. Bájalo. Mamá. Vámonos. Gorrito. Ay, papá. Lo demás es para la casa de Jesús. Ahí está, Sergio. Cuatro pesotes. Sí, sí. Bien, bien. Mira, si llega a ser viral esta canción o si llega a hacerse, tienes la oportunidad de tu vida. Así que échale pulmón, échale ganas y vámonos. Dale gas. Vámonos. Cuarenta y cinco. Dale gas. Mi cuarenta y cinco, mi corporativa, me va pa'l peligro. Las cachas son blancas, así son de ellas, me trae buena suerte. Y gracias a Dios, me protege de la muerte. Muy bien. Me cae de madre, putos. Guacha, guachate nomás. Mira, güey, ahí está la marca. Todos me empezaron a rodearla, ven. Pá, madería uno. Pum, metí al otro. Otro güey por atrás. Pá, pá. Lo madería. Pregúntale a mi comadre, güey. Uno, dos, abajo, caminata de cuno, movemos. No mames, ¿qué estás haciendo, güey? Ya, anda, vieja. Yo no quiero trabajar en la pinche maquila. Pinches tiktoker les va bien. ¿Neta? ¿Es en serio, por favor? Soy tiktoker, güey. Ya me desmadraste la grabación. Gente del tiktok, ojalá les guste. Y... Y esté bien. Síganme. Ah, denle corazón. Muchi vieja pendeja. Híjese nomás, gente. Para ver si no es la mejor ciudad. Sigue viniendo hermanos de otros lugares. Mi pana, ¿desde dónde nos acompañas, mi pana? Desde Honduritas, hermano. Honduritas. Pura familia, compita, ¿eh? Sí, mamá. Déjame, déjame, te voy aquí un parito. Mira, mi pana. Ese es tuyo, mi pana. Cuídese de mucho. Mándale un saludo ahí a la gente del tiktok. Le mando un saludo a toda mi gente del tiktok, hermano. De parte de yo, natalí. De Honduras. Gracias. Fíjense bien, los cuatro. Fíjense bien. Ándale, es culoso. Cuatro por cuatro, dieciséis. Y uno que llevamos, diecisiete. Son diecisiete, Ángel. Ángel. Ay, Ángel, es que... Ángel, necesitas esforzarte. Ya van a empezar las clases. Necesitas esforzarte, Ángel. Apá, le estoy haciéndole esfuerzo. Mira, Ángel. Para hacer algo en la vida, para hacer lo que tú quieres ser en la vida, tienes que darle fuerte al estudio. El estudio es el que te va a dar la oportunidad de ser lo que tú quieres ser en la vida. Ángel, tienes que echarle ganas. Es que para ser youtuber, no tengo que estudiar. ¿Cómo que no tienes que estudiar para ser youtuber, Ángel? ¿Conoces a Huereber, tu morro? Sí. ¿No estudió? ¿Conoces a Yuya? Pues, creo que sí. Tampoco estudió. ¿Conoces a Jolina? Ángel, pero es que ese es... Mira, en realidad... Eso... ¡Brenda, Brenda, atiende a tu niño, Brenda! Amigos del Tik Tok, sigan la firma en Matatan, ¿verdad? Un beso desde Ciudad Juárez, los quiere su amiga Marlena Jodela y su amiga Paulina Rubio y también su amiga Lorena Herrera. Un beso para todos. ¡Mapá, ya no voy a estudiar! ¡Tú no me mandas! ¡Mapá! ¡Onden! ¡Ay, está otro que La Rosa! ¿Cuánto es La Rosa, jefe? Ah, pues, te traigo 200 pesos, se la rosa despacito. ¡Ah, cabrón! ¿Qué? ¿Todos me chingan o qué pinche pedo? ¡Ay, no! Mira, compita, traigo huevos y son los que trae una cartera. ¡No te creas, hijo! ¡Broco Torrejo! Camaradas del Tik Tok, fíjense nomás, aquí vinimos a dar una vuelta al zoológico de Juárez y curiosamente me senté a descansar aquí, en este arco, aquí había una silla y me senté a descansar. Parece que soy el que está pidiendo las pulseras para entrar. Ahí viene una familia, se la voy a pedir a ver qué onda. Y dice, ahí viene esa familia. Les voy a pedir las pulseras. Les voy a decir que no pueden pasar sin pulsera. Disculpe, ¿sí trae su pulsera? Sí, aquí está. A ver, permítame. No, con esa pulsera no pueden entrar aquí. Estuvieron que haber dado una verde. ¿No pagaron la verde? Bueno, no nos dijeron nada. Nos dijeron que teníamos que tener dos pulseras. No, necesita la verde para pasar nada más. Si quiere ir a recepción ahí para que les pregunte, por favor. ¿Y aquí esto no lo puede dar a entregar? No, tiene que ir hasta allá. ¿O sea, es un costo adicional? Sí, tiene que ir para allá. ¿Pero por qué no dice eso un principio? No sé, si quiere vaya para que... No, pero es que digan desde el principio, de acuerdo. Oiga, no se crean, es una broma, oiga. Oiga.